Por toda la galaxia se cuenta una leyenda. En un planeta lejano, se alzaba una lóbrega fortaleza. Hasta que una fuerza letal dividió los cielos. Y descendió sobre el bastión. Aunque reducidas a ruinas, las cenitas de aquel lugar contienen un artefacto de un poder imposible. Un arma que puede matar el pasado. Con el tiempo la fortaleza se reconstruyó. Y algunos de quienes oían la leyenda lo riesgaban todo por tener otra oportunidad. Para reclamar su premio y deshacer lo he hecho. Deben... Entrará más nueva. Bueno, hola, muy buenas a todos. Y, oh, bienvenidos a esta serie de capítulos sueltos. Porque, bueno, este juego es como cuando juegas al Isaac o así. Haces slams, partiditas y lo que dure, dure y ya está, ¿no? Entonces así, como estos los puedo grabar directamente y no tengo que editar nada en un principio. Pues mira, pa, pa, pa. Entonces, jugué solo una vez cuando me lo compré con habilidades, jugué el tutorial y nada, casi. Entonces, no tengo ni puta idea casi de jugar. Y, bueno, no sé. Vamos a ir con el soldado, el marino, because why not. Entonces, ¿cómo se jugaba esto? La brecha. Igualmente, vamos a hacer el tutorial. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Supongo que acabas de llegar. A ver si adivinas. ¿Venirá a cambiar el pasado? No, bueno, no es la primera vez. Pero aquí no hay salvación. Yo era como tú. Vine a cambiar el pasado. Y ahora no tengo futuro. Je, je, je. Correcto. Entonces, vamos aquí, que es la sala tutorial. Salas del conocimiento. Cámara cero. Vamos a ponerle voz de señor mayor. Al me desconegar, al ser que también pulsae para hablar. Pues soy yo, ser Manuel. Escucha mis palabras y te mostraré cómo sobrevivir en este maldito laberinto. A través de la puerta para comenzar tu tutela. Correcto. Adelante, a la grandeza. Prepa voltear estas mesas o tirar barriles de una patada con el puente. Botón E. Toma ya. Pueden servir de cobertura en los tiroteos. Toma ya. Sí, con furia. Excelente interacción, aprendiz. Pasa a la siguiente sala. ¡Blo! Esto es la lección más importante. Puedes darte una voltereta pulsando clic derecho y una dirección. Eres invulnerable a los disparos durante la primera mitad de la voltereta, pero vulnerable de nuevo cuando tocas el suelo. Esto significa que puedes esquivar atravesando las balas y otros peligros. Hay que hacerlo en el momento justo. Cuando quieras abrir la barrera. Usa la voltereta para llegar a la parte derecha de la sala sin perecer. Espera hasta el último segundo y pulsa clic derecho para empezar la voltereta. ¿Quieres empezar la prueba? ¡Listos! Ah, tengo que... Ahora. ¡Bien hecho! Un punto muerto. O sea, la voltereta pasa hasta ese foso. La puerta está abierta, pero te queda un último foso para salvar. Calcula bien, ya lo he hecho. La voltereta es la primera y mejor forma de evitar morir un tiroteo. Eso sí, a veces el número de balas puede ser abrumador. Por ejemplo, eso es imposible de esquivar, pero hay una forma de despejar el camino. No, fiar a los foguicos. Usar uno, eliminar todos los proyectiles enemigos de la sala, impedir a que los enemigos disparen durante un breve periodo. También empujar a los enemigos para alejar los espantásticos y necesitar un segundo para recolocarte. Cállalos pasando sobre ellos. ¿Cóberto? Usa un fuego para despejar el camino de balas y luego cruza la grieta rápidamente. ¡Cóberto! ¡Excelente! Los foguicos se rayan en cada piso, así que usalos cuando los necesites. También puedes encontrarlos por las armas modas, pero yo no contaría con eso. ¡Adelante! ¿Qué te pasa? Ya conoces los rudimentos, tipo doroso, que te has ganado. Una recompensa, una arma digna de tu estatura y experiencia. ¡Vamos, ábrelo! ¿Qué es esto? Usa el mouse para apuntar y clic y cierre para disparar la pistola de guisantes. La primera arma, no sé quién es cuánto. Pucha, pero tenemos esperanza quebrada. Pero antes necesitas algo con lo que dispara. Uno de los habitantes naturales de las más modas, cruel salvaje y sanguinario. ¡Oh, Dios mío! Son estas balas súper bonas. Ahora. ¡Más que caramba siniestra! ¡Mátalo! ¡Sangre fría, desde luego! ¡No tienes piedad! Las siguientes salas habrán tiros de verdad. Matados en medio de cada sala y se abrían las puertas. Nos vemos dentro de unas cuantas salas. ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Marcha, cariño! ¡Marcha, cariño! ¡Marcha, cariño! ¡Marcha, cariño! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Oh, Dios! ¡Ese es un malo! O sea, son malos, son todos malos, pero yo no aguanto a mí. ¡Mblaa! ¿Ves eso? ¿Es un transportador? Con el cuento asunto podré volver aquí siempre que no estés en combate. Para usarlo, primero a ver el mapa, mandito a pulsar el tabulador o luego seleccionar el símbolo tal al que quieres transportarte. ¿Lo entiendes? O te lo explico otra vez. Lo he entendido. Bien. Ahora os he transportado para cruzar la guerrera. Correcto. Vale, tienes que aguantar. Bien. Correcto. Puedes ir a cualquier transportador del mapa, no solo a los de la misma sala, pero no funcionará si estás en combate. Incluso estando en ese portal, podrás usarla para transportarte de nuevo al punto donde estabas. Estáis pegando a unas cuantas salas del norte de Equilibrio. Tienes que encontrar un arma mejor antes de enfrentarte al jefe. Correcto. Pues vamos por... Pues vamos por... No, eso está cerrado, ¿no? Sí. Bueno, pues... Vamos. 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 Un fogueo. Vale. Creo que si usabas los fogueos abres caminos secretos, y por eso te lo están enseñando ahí en plan de aprende, cariño. Escudo del viejo caballero con el peso de la experiencia kande guisantes. Uh. Qué es esto. Yarmol del viejo caballero. protege el conocimiento. Tutorializado. Es un combo, parece de... Ese era el tío, ese es el Manuel. Cuidado el viejo caballero, desbloqueado. Cuidado el viejo caballero, desbloqueado. Llamo el viejo caballero, desbloqueado. Esto está por aquí, el Balanomicón. Si no me equivoco, te cuenta un poco de las armas. Cuidado el viejo caballero, se han unido al Tadiotero. Llamo el viejo caballero, se han unido al Tadiotero. Tenemos esta arma, la primera arma para el bebé. Semi-a... He entregado a las mazmazo estas cuando llegan a las mazmazo por primera vez. Es tremendamente débil y correcto. El AK-47, en muchos aspectos. El arma es referencia para juzgar todas las demás armas. Este fue el asalto económico y fiable. Ha demostrado su valía en casi cualquier terreno o situación. Desierto, jungla, nieve y mazmazo. Todos los escenarios... Uff... Se tuvieron en cuenta en su disinción temporal. Hasta se puede disparar bajo el agua. A ver esto... El escudo del ser Manuel, con el blasón de su casa. La copa del conocimiento. Hay un diagrama en la parte de atrás que ilustra como ponerse un escudo y ejemplos de cuando levantarlo. Es notable lo poco gastado que está. Correcto. Y este protejo del conocimiento. Sonos pasivos. Un yermo modesto, pero robusto en su día. Lo llevo un caballero con una cabeza particularmente grande. Correcto. Esto simplemente lo iré abriendo cada vez que encuentre una arma nueva. Porque bueno, son cosas que aprendes. Y seguramente te pueden dar un poco de información del objeto. Y esa es la puerta típica del boss. Así que... Pues... Let's fucking go. Habla conmigo que no quieres enfrentarte a este desafío final. ¿Quieres poner a prueba todo lo que has aprendido? Sí. Vamos allá. Bueno, entonces, enfrentete bien en combate ps·ngulare. Observando sesión. Por mirange. Empecemos. ¿Ya puede empezar? Vale. Fotototona. Fototototota. Percavac. Dropototota. Alto el fuego. Alto el fuego. Uu. Acolito del hazasma. Dinerito. ¡Uf! ¡Dinadito! ¡Ay, pobreza, Jander! ¡Espera! ¡Ese escudo! ¡Has encontrado mi escudo! ¡Lo que significa que conoces mi terrible secreto! ¡Es cierto! ¡Nunca conquisté el Aznaz Morro! ¡Ya ni siquiera estoy seguro de que esto sea el Aznaz Morro! ¡Qué humillación! ¡Es toda la culpa de ese desgraciado! ¿Culpa de quién? Esa serpiente, Blockner, se suponía que éramos compañeros. Pero poco después de llegar, me dispararon por la espalda. Cuando desperté, estaba atrapado en una especie de cofre. Pedí ayuda, pero no vino nadie. Estoy seguro de que fue él quien me disparó. Creo que quería el asma para él solo, pero nadie hubiera conseguido. O sea, es que no lo consiguió. Aunque si Blockner hubiera cambiado el pasado, no habría venido a la Aznaz Morro, y yo tampoco. Pero sigo aquí. Así que debe de haberse ido. O quizás también está atrapado en la Aznaz Morro. Se lo tendría merecido a él, muy desgraciado. Si no encuentras las de recuerdo de parte de Manny, no sé si me entiendes. He entendido. El caso es que no me queda nada que enseñarte. Suerte con la Aznaz Morro. Bueno, Aznaz Morro. Y con tu pasado. El tío ese no sé que estaba a la puerta del tutorial. Yo creo que sí, ¿no? Es como un tío lagarto. No es este. Oh, ¿has visto esa alma descarreada? Ser Manuel. Está atrapado en esas salas. Perdido. Es muy triste. Ja, ja. Bueno, pues... Es correcto. Y... Bueno. Eso ha sido el tutorial. Como ha sido muy corto, vamos a echar una partidita. Porque si no, me cago en la leche. Uff. Ya podéis entrar en la Aznaz Morro. Aznaz Morro. No Aznaz Morro. Es Aznaz Morro. De Arma. Ay, qué sonido más gracioso. Por tanto, ha dedicado a vieja pistola y a inscripción. Mata a tu pasado. Ya es condenada a tu futuro. El resto está pasado. Vale. Me doy la vuelta. Vale. Entonces, empiezo con qué arma? Solo con esta arma. Que es la básica de munición infinita. Vale. Yo de este vídeo de juego he visto muchos vídeos. O sea... Me he visto a un youtuber que me ha recomendado Yago. Que es el gamer maldito. Que me gusta como... Que es el gamer, la verdad. Como hace los vídeos y juegos. Y él ha subido mucho de este juego. Y es por eso que al final, pues también me apeteció. Me entró mucho el hype. En navidades. Pues que... Un... Maravilloso juego. Y al final, pues... Lo compré. Bueno. Mi hermano me lo compró. Porque le di el coñazo hasta que me lo compró. Jajajaja. Correto. Vale. Vienen más enemigos. Eso no sé qué es. Uy, que hay alguien. Uf. Uf. Me he fijado. Es que con el color del alfombra no me fijé. Uy. Madre mía. Madre mía. Vamos a ver. Que estos son los fáciles. O sea... Lo han mandado, pero... Mi cerebro se ha quedado en plan de... Y el... Marine mola porque empieza con un escudito. Que, pues... Es rico. No nos vamos a engañar. Uy. Esa escopeta es azul. Bueno. Ese captucho es azul. ¿Queda alguien más? No. Pues nada. Sigamos. Uf. Un cofrecito. Yo no sé si debería empezar a abrir cofres. A veces es bueno guardar las llaves a lo mejor. Pero, oye. Un arma no me... No me importaría. El hammer. Muchas balas. Vamos a ver qué me dice el balanomicon. Ah, bueno. Sí. Eso ya lo puedo dar para antes. Muchas balas. Automático. Flicado originalmente por un armario que prefería los revolveres. Pero envidiaba el armamento automático que desarrollaba sus colegas. Con cierto. Este es el objeto activo. Necesito cargadores. Activos. Posición de un armario de munición. Correcto. Me han impulsado mirando al enemigo. ¿Cómo? Me han impulsado mirando al enemigo. Recuerdos de tus años. Instrucción. Mejora el manejo de las armas. Ah, vale, vale. Es un manual de... Distrucción. El manual lo que dice es que apunta al enemigo y dispara, coño. Correcto. Pues... No sé si usarla ya o guardarme la munición. Se puede cambiar con las ruedas. 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 Pues... Podría haber usado el de trasportada que no pienso. En fin. Vamos a ver. Uh, vamos a probarla. Un fogueto. Vamos a guardarlo. Vamos a recargarlo. Y vamos a usar otra arma. La pistola que... Oh, mierda. Me ha atado. Me ha quitado el casco. Curioso. Uh. Qué guadio. Venga, venga, venga. Ahí abajo. Passa. Bueno... Uno, dos, dos. Tene. Ma' de pak klimak. Y, bueno, me ha quitado el escudo. Ese es el AD Melito. Es un buen señor. Es que tono aqui. Sur para zarzate de esos puntos de transporte ya. Se me habían explicado antes... Uh. Qué lindo es aqui? Bola de nieve. Y cazador. Quienes brillantes. La voy a comprar ¿Qué haces por tu compra? ¿Puedo hablar contigo? Cuidado con las balas Un consejo Ahí la música Cuando vienes, cuidado con las balas ¿También es la de mi arma o las balas enemigas estas locas? Supongo que será un poco de todo, ¿no? Uy, que hay un fantasma ahí No me lo había fijado, tío A lo mejor se te ha transportado Es muy hijo de puta y no me fijé A lo mejor ya estaba ahí Tengo que prestar atención Es que hace mucho tiempo que no juego A un juego de este tipo Donde tienes que estar ahí en plan Casi como el Isaac Pero yo creo que incluso más Que el Isaac Porque aquí te pueden venir los disparos fuera de la pantalla Y el Isaac, por lo que cabe Tienes el mapa completo Así que Uy, ahí viene una dinamita que Vale Correcto, claro Si muevo la mirilla un poquito más lejos Pues tiene que con más visión Así que Estas cosas, ¿qué? No te recomiendas Uy ¿Eso son los personajes o qué? Uy, 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 uy ¡Ay! Pobres. Voy por aquí. Te parece que esto una. Cuidado con los fantasmas. Vale. Ay, los ojos de puta, levantan esto. Mierda. Tenía que usar el poleo. Qué malo. Bueno, no pasa nada. A ver, hace mucho que no juego. Y lo único que jugué, ya te digo, fue cuando hice aquella primera prueba. Y para eso apenas jugué el tutorial y poco más, ¿no? Vamos a usar la app más especial. Que para eso la tengo. Se me equipara el escudo porque si no me equivoco los... Vale. Claro, podemos quedar. No tengo llave para abrir ese cofre. Muy buen trabajo. Y ahora aquí hay otro cofre. Ay, en fin. Vamos a ver. No queda ese de ahí. Perfecto. Ahí, con un fucking ammo. Es que las ambas especiales están asustando. Sí, se va gastando en la munición. Y por eso es bueno ir guardándola, claro. Bueno, con el boss hay que usar los fagueos. Es el pollo este. Solo es el pollo, por lo que se acuerda, haber visto. Bueno, pueden ser otros, ¿no? Pero yo creo que este es de los más primeritos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A par de disparos, rápido, gavio. ¡Gatlin! Cabra, levanta, eso casi me da, no hay que apurar tanto, uh, ahora me va, correcto. Es que creo que cuanto mejor lo hagas en un boss, más dinero te dan luego, no? Y ahora se la van a comer, que es esto? Me dan vida, vida, munición maestra, primeras recámara, correcto. No, esto que cojones es, es una mal, ah, benanana, jajaja, balanana. ¿Qué es esto? Se han ido al tiroteo, ¿no? Los platanos que parecen pistolas y tienen mucho potasio, una práctica merienda asma para los asmazmorristas. Ah, y la bala esta. A ver, ¿qué es esta cosa? Este error de artefacto indica el dominio de la primera recámara. Para estos apócrifos recuperados de cultores de la orden indigan que el arma y la bala están vinculados de alguna forma. Vale. Entonces, lo he investigado todo. No tengo más llaves, para mi desgracia. He abierto cosas que no debería haber abierto. Así que, bueno. Perfecto. Vamos al siguiente piso. Por cierto, estoy grabando todo el audio de golpe en el mismo vídeo, entonces espero que lo esté grabando con un sonido bueno. A ver, ¿esta arma qué hace? ¿Cómo? ¡Correcto! Me ha sorprendido. ¡Joder! Primero porque pensaba en plan, ¿por qué no dispara? Y luego porque lanza bombas. Me recuerdan a las bananas del... Uy, del... joder, del Worms. Ah, que esto es un camino. Vale, vale. O sea, es un camino. No era un muro, ese, en plan, precipicio loco. Vale. Entonces... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién me está apuntando? ¿Un francoteador? No jodas. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Eso no parece bueno. ¿Y este tío? ¡Banana! ¡Uy! ¡Banana! ¡Banana! Entonces... ¡Banana! ¡O nana! ¡Cómo botan las bananas! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos a usar un poco de estas bananas! La de la banana no está mal, pero yo no sé si es peligrosa... que no sé si estas armas te pueden hacer daño a ti. Bueno, no sé qué tal es ese arma en plan de... ¡Uff! ¡Ah! ¡Vacío, mierda! ¡Papapapapapa! Claro, es que ese arma chupa un poco de munición. No está mal, pero tampoco sé si es así terrible munición, ¿sabes? Bueno, pues guardamos esto. A este tío dicen que es muy bueno matarlo, porque te da un objeto tal cual. ¡Banana! 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 ¡Toma! ¡En la boquita, colimpita! ¿Qué hago esto? ¡Qué tal! Fulminante antiguo 110. Rascaluna. Podría comprarle más llaves. Yo también podría comprar munición. Voy a comprar llaves. ¿Qué hora es? Vale. ¡Morris, cabrones! Estos se vuelven muy locos, así que cuidado con ellos. ¿No quedan enemigos? ¿Esto? ¿Esto qué hacía? Esto se come afmas. Si no me equivoco, le puedes dar dos afmas o así. Tres, o las que te pida, y las ñamñamñea. Y te da otra afma. Estos tíos aquí, ¿qué? Vamos a ver. No me... ¡Hostia! ¡Hijo de puta! No me los conocía, estos, ¿eh? ¡Uf! Esta cosa la odio, creo. Digo creo, pero sí que la odio. Nada, nada. Tira esa mierda. Miebla. No quería dispararlo. ¡Una llave, una llave, una llave, una llave! ¿Qué es esto? ¡Toma! Ya habré celda, ¿qué abrirá? ¿Una celda? ¿Qué cojones es este tío? ¡Uf! ¿Qué está pasando? ¿Por qué has sido tan feliz? ¿Quién es este tío? Pero... ¡Cada de la puta! ¡Come banana! Antes ahí casi chocamos, ahí. Correcto. Más malgritos, locos. Más malgritos. La balita. ¿Por qué estas cabronas te cavgan? En plan de, toma, tope. Pues toma, potasio. He fallado con mi potasio. ¡Potasio! 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 Vale. Pues tengo unas cuantas balas. No está mal, no está. O sea, unas cuantas balas. Unas cuantas llaves. No sé por qué lo he usado con este, si es muy débil. ¡Uf! Se ha explotado. Vale. No, no es malo. No es malo. Un arma, lo vamos... ¿Qué es esto? Balas de recarga fácil, recarga en voltereta. Supongo que hará precisamente lo que dice ahí, recargar en voltereta, ¿no? Como le dicen, hecha a mano de extremadamente fácil manejar, tanto que pueda recargar una sola bala durante una voltereta estándar. Balas resistibles fabricadas por Edwin en su vejez. Se cansó de forzar la vista para discernir en qué extremo de la bala estaba en la punta. Vale. ¿Qué abajita? Entonces... Aquí abajo me queda... Tiene que estar por ahí la celda aquella, supongo. Porque... Ah, oiga donde estaba. ¡Uf! ¡Uf! Tenía que haber usado un fogueito. Me cae... La leche. La falta de costumbre aún con estos bichos. ¿Esto es bichos? Ya, yo no lo tengo. ¡Es terrible! Vale. No sé dónde está el bicho Pues está ahí Vamos a ir por aquí Ah, vale Pues esto lo abrimos Con la llave de la... Supongo que esto es la llave de la celda O es una llave normal Voy a guardar la llave Digo, a ver si voy a encontrar lo de la celda Tengo que abrir una puerta antes O lo que sea ¿Qué cojones? Son como Beholders Os coméis un poco de potasio Potasio, no potasio Otra arma Y aquí está la celda Vale ¿Quién eres? Oh, por fin Sabía que tardaría bastante venir a alguien Pero en serio Ha pasado una eternidad Bueno, debería volver a la tienda Lleva algo así a tiempo cerrada Deberías pasarte por allí Estamos en el nivel superior de la brecha No tiene pérdida Gracias por rescatar a la señorita Cadencia y a un servidor Las contaré hasta la brecha Vamos, wey Uf, eres siempre tan lento Correcto Al menos estoy ya Full Correcto El altar está vacío No hace nada Correcto Bueno Pues vale Entonces Cofre azul Cofre verde ¿Cuál es mejor? Yo creo que los cofres O sea No sé Yo creo que el verde Será mejor Creo que Voy a abrir ¿Magnum 5 o 6 disparos? ¿Qué he hecho ahí? ¿He hecho un combo o algo? No sé Me ha salido Un objeto sobre el otro Vamos a ver El bala ¿Qué me dice? ¿Qué es el semi-automático? ¡Armas morras! ¡Joder! Esta arma está Establemente sucia Para ser una arma De las armas morras Los armas muertos Pasan mucho tiempo Brillantando Y lubricando las armas Aunque evidentemente No tocan el magnum ¿Y estos? No sé por qué Sale una flecha En plan ¿Hacen un combo? Da la sensación De que esas dos Han hecho un combo Creo que existen Porque me suena a haberlo visto ¿No? Pero Aparte de eso Oh, sí Es con vida Sí ¿Te puedo comprar la munición? Ay, casi No me queda nada Por investigar Así que venga Vamos a ir por los Vamos a... No sé si pedir munición Para esta arma La he pedido Por si acaso Ahí, perfecto El ojo maligno El ojo maligno Vamos a gastarlo Porque no me fío ya Mierda 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 Mata el ojo Mmm Joder Tarde, tarde Pero bueno No me he muerto No me he muerto Que te mueras Estúpido Que poco de nada me ha dado Que te mueras Joder Ah, no me he dado La bala aquella Correcto Ah, el anillo Que colar antipreso Es muy Dark Souls Bueno No sé si existen Otros videojuegos O universos Pero La capacidad de esquivar Este antiguo anillo Gira lentamente Sobre su eje Incluso Cuando se lleva puesto Es de origen desconocido Correcto A ver Supongo que es algo Que realmente existe ¿No? Digo yo No está mal El Magno Normalmente Bueno Pues Let's fucking go No creo que me la pase La Magma Yo creo que Me van a levantar La vida Joder Es que encima Con estos enemigos De mierda Es que Cuando una vez la tengo cargada No sé cómo No lanzarla En serio Ah, yo fucking Quedé en mí Vale Es que Sí Yo creo que La banana Uy Uy Jabrones Déjenme La vida What the fuck Es que un long video Vale El veneno No te envenenas Salvo que estés Un ratito En el suelo Supongo Es que da algo más Al final O ya lo ha matado todo Hasta la mitad Bueno Me ha dado el cachete de vida Que me faltaba Se me acaba La bala De esta banana Yo creo que Uy Mierda Ya me han quitado El escudo Cabrones Es que me cago La leche Nada Vamos a aprovechar La vamos a gastar Para Me he tirado Ahí porque No, las granadas No Que explotan Ahí está El señor De la armería Pues La llave Me gustaría Pero el escudo También me gustaría Vamos a comprar La armadura Eso te saca de cualquier Aperitoria Ya lo sé Uff Que asco de mapa Voy a pasar De esta sala Porque Sí Sí A ver Deja de hacer Por favor Es que vamos Este capítulo Uy La munición La voy a coger para la banana Porque en el fondo No está nada mal No sé No sé qué tal Es para un jefe Pero Para este tipo De enemigos Uff A lo mejor Lo podría haber esquivado Pero No me ha dado El cerebro Y he dicho Fuck it ¿Qué hago esto? Uy Que sacamos eso Como un gil... Uff ¿Qué son los Cthulhus Estos del averno? Pues Aparte Cthulhus del averno Ok Voy con la banana Ya cargada ¿Tengo que coger La cara de las botillas? No No me gustan Estas calaveras Del averno Lanza la banana Lanza la banana En el blanco Yo creo En serio Me ha dado Vaya fail Vamos a juntar El caminito Veo Puta Son un Vale Haya Fijao Que era una especie De trampilla No tengo munición, o sea, no tengo llave. Podría comprarla, pero bueno, no tengo más mierdas de estas, y con mierdas de estas me refiero a fogeos. Son unos tíos que se esconden y luego chupan. A ver, me voy a poder pasar el jefe de esta sala, pero... Ya que puedo, pues me lo permito y lo hago. ¿Quién me escribe? Me envían unas fotos y me envían un mensaje, a ver qué me envían. Vale, ya está. Sigo sin llave... Aquí me queda eso. Debe ser para ir al boss eso, eh. No vi nada, maquinita de vida. ¿Qué cofre cojo? Voy a coger esta, venga. Disparo de Kavga, me han tratado por disparar. Correcto. Disparo de Kavga es un arma de tierras lejanas. Cuenta la leyenda que fue usada en su día por gladiadores mutantes en duelos propulsados por cohetes hasta la muerte propulsados por cohetes hasta la muerte propulsada por cohetes. ¡Correcto! Entonces, eh... Pues ahí. Pues la probaremos con el boss o lo que quiera que venga. Bueno, esta no tiene munición. Esta tiene munición. ¿Cómo va? Ahí previene el jefe. Pues vamos, a ver. ¡Uff! ¡Vaya bicho! La verdad que más son majísimos. ¡Tanque de ejecución tan coloso! ¡Uff! ¡Uff! Encima son disparos que rebotan. En plan de... Como un puto, pero... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Que se ha pegado un acelerón ahí el cabrón! ¡Uy, uy, 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 uy! Me han dado. No está mal, pero vamos a probar la banana. ¡Uy! ¡Joder! ¡Matar! A ver, ¿quién hay ahí? Dándome... ¡Uff! Que me muero. ¡Correcto! El buen disparo. Hay alguien por aquí, porque me parece que venían... Este boss ya me mata. ¡Correcto! Bueno, a lo mejor no. Quizá no debería haber empezado con esa escopeta. Muy chula, todo lo que tú quieras, pero... ¡Vacío! Eh... ¡Banana! ¡Banana o nana! ¡Banana! Uff. ¡Pues... ¡Eso! ¡Tú tirate a la bala! Bueno, vamos a ver Lanza Bananas Uy Ahí me dio Ya, vamos a ver No tengo todavía los reflejos Muy a Al punto, ¿no? Entonces, volvamos a la derecha Igualmente, 43 minutos No está nada mal, ¿eh? Tengo que joder a alguien Pues cogeremos a La cazadora Para el próximo capítulo Y lo único Vamos a mirar quién es esta señora Porque no tengo ni puta idea Me dijo Correcto Saludos Gracias por su ayuda El departamento de adquisiciones Vuelve a estar operativo Hola, gracias por sacarnos de aquella celda Este es el departamento de adquisiciones De las mazmorras Puedes donar dinerito Para que encarguemos armas y objetos nuevos Para la colección No ponen aquí las mazmorras Pero desde que la hegemonía tomó el control Es lo que usan los del exterior La colección Sí, la adquisición es como un arlicario Una especie de museo Pero de armas Así que reunimos las mejores Y las tiramos por las escaleras Pfff Pfff Popsoft 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 de hegemonía Tiene que poner en su sitio A los rebeldes bastante a menudo Por lo que tenemos Un suministro constante De equipamiento nuevo Nos venden lo que sea Una vez encargadas Podéis encontrar Las novedades En las recámaras En cada que quieras Desencargado Todo lo que hay en la lista Vuelve más adelante Eso es todo Luego 28 pavitos Ya está hecho el pedido Si quieres comprar algo Habla con Buey Yo no he tratado con los clientes Y hazlo Queda atrapado En las paredes móviles De abajo ¿Cómo está? Entonces Vamos a mirar simplemente Se ha unido al tiroteo Se ha unido al tiroteo Se ha unido al tiroteo Ta, ta Ta Y ta Pero primero vamos a ver tu arma Todavía funciona Más o menos Se me toma la arma de mano oxidada Munición infinita Nos rodeamos unos ocultos La cazada atrajo el arma De mano oxidada La ballesta La original Semiautomática Uno de los primeros ejemplos De proyectiles Disparados mediante un gatillo Una pelota Perro Juni F2 Pasivo Un filo compañero Encuentra los objetos Al despejar las alas De compañía La cazadora Tiene un buen olfato Para los tesoros Pero todos los intentos de adiestarlo Para el combate Han fracasado Ay pobre Vamos a ver Esta es la lista de armas ¿No? Ah mi esta es la de Especial De piloto Munición infinita Nos rodeamos unos ocultos Si tenemos jugado el piloto De su socio Nunca le ha dejado tirado Un soldado de bajo rango De primer DIN Trajo el arma En mano De Marina A la mazmorra Aunque esta me parece robusta Si sabe de casos En que ha fallado Cuando era más necesaria Roboros de saldo Munición infinita Nos rodeamos unos ocultos Este roboros de saldo Llega a la mazmorra A manos de Una infame fugitiva Profesionado por el magistrado Progenal de la hegemonía La convicta Ganó su recurso Para enfrentarse A la mazmorra En lugar de la cadena perpetua Correcto Deshacer sus crímenes Su afrontar una eternidad En la mazmorra Sin coste Para el estado Era un acuerdo aceptable De fabricación barata Y propensa A caquillarse Roboros de saldo Solo lo utilizan Las mazmorras Más desesperadas Esto no dice nada más ¿No? Perdón Yo soy extremadamente Anticuado Y algunos rastros De óxido Esta mazmorra Parece relativamente nueva Que raro Esta ya la leí antes Esta ya la leímos antes Recortada Ni punta Ni cartón Una escopeta Modificada Para ocultar fácilmente Recortada Con el cañón Recortada Aumenta la dispersión Pero en las distancias Cortas Es tan letal Como suprima De cañones largos Uy Que cosa más La ballesta La ballesta Ya la acabo de leer ¿Qué más? Esta es la hammer Esta La acabamos de ver Hay unas cuantas Que las tengo Como que conozco Pero hay otras Que no Vale La banana Y ya está No me había comprado Un lanzacohetes ¿Qué más? ¿Qué más? Lo tengo de amistad Está delicioso Mamá La somnea Cada mañana Están para morirse O quizás para vivir Jajaja Según todo el morotón No son armas De fuego Así que los Anzormagoritos Veteanos Los ven con malos ojos No obstante Cumpliendo su labor Sabiendo que la hegemonía No le permitía llevar Sus propias armas A los Anzormagor La convicta Coló unas cuantas Voteras de contrabando Junto al cargamento De la nave De transporte Eso es aquello Estraganzu A ver Permite Facetar Un Una vez Estraganzu Nunca han dejado Tirar al piloto Exceptuando Las nombres De esas veces Que lo han hecho Si ya lo leemos Ah Claro La he comprado Pero como no la he visto Todavía No me muestran Su texto Teodito de hegemonía La moneda Estándar En los sistemas Contralados Por la hegemonía Del hombre Utilizado por el departamento De adquisición Para comprar más objetos Nuevos Que se almacenen En las madmorras Estos son los enemigos Mira Dios Que son Una moneda Ya lo leeré En otro momento Pero es que me parecen Y hay una lista De bosses Correcto Ya lo iremos leyendo En el próximo capítulo Pues me leo más cosas Así que pues Nada Lo dejamos aquí Más en el próximo capítulo Adiós